Tengo puesto un nacimiento Arre, anda más deprisa que llegamos tarde Arre, borritito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas sale la gente al camino Y alegres que van con ellos para ver al tierno niño Arre, borritito, arre, burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre, borritito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito Cantando de esta manera para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios en un portal miserable Para enseñar a los hombres la humildad de su linaje Arre, borritito, arre, burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre, borritito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre, borritito, arre, burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre, borritito, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Arre, borritito, arre, burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre, borritito, arre, borritito, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre, borritito, arre